Mis amigos, ¿cómo les va? Muy buena mañana, tengan todos ustedes, acá estamos caminando Mirá que linda noche, entre vías, en el Machu Picchu pueblo Bueno, llegó el momento, llegó el día, tengo a las 9 de la mañana entrada, son las 8 Y acá está, mi ticket machu piccheño, para subir al Machu Picchu Así que iba a ir caminando, iba a subir caminando Pero ayer alguien me dijo, no pibe, no, estás re loco No subas y bajes caminando, porque va a ser mucho Así que me terminaron convenciendo y saqué el ticket para ir en bus, así que estoy lleno de tomar el bus Miro para atrás por si no viene el tren, crucemos acá Amigos, amigas, bienvenidos a esta edición de Mauro en Destino Desde Perú, desde el Machu Picchu, hoy nos vamos a una de las 7 maravillas del mundo Llegó el momento más esperado de este viaje, momento que termina siendo muy especial por varias razones La primera que se me viene a la cabeza es porque es un viaje postergado pre-pandemia Con todo lo que eso significa para todos, ¿no? Llegar a este lugar siendo la primera vez que salgo de Argentina después de un tiempo largo Y moviliza Y la segunda razón es porque hoy es mi cumpleaños Sí, cuando volví a planificar este viaje decidí hacerlo para la fecha de mi cumpleaños Me gustó esta idea de arrancar un nuevo año con la energía de los incas El bus lo tomás en la entrada del pueblo Sale 12 dólares el tramo Solo compré la subida ya que había decidido bajar caminando La fila se divide por hora de entrada Más allá de eso y de que la cola es larga, va muy rápido Me habían recomendado realizar el recorrido con guía Vos sabés que en la misma fila me contactó justamente una guía Y después de regatear el precio, cerré en 30 soles Me sumé a un grupo de gente para realizar el recorrido La guía subió en el bus con nosotros La entrada a la ciudad sagrada es rápida Tené en cuenta mirar con las cosas que no podés entrar Ya que si no vas a tener que pagar un locker para dejarlas Lleva agua, bronceador, repelente, no te olvides, los mosquitos te morfan Y gorra ¿Cómo compré la entrada? Bueno, fue a través de internet Casi dos meses antes Es bueno que sepas que las entradas se venden por horario Por eso es bueno que planifiques con mucho tiempo de antelación Tu visita a Machu Picchu Desde acá en adelante todo lo que te puedo decir es relleno Porque en realidad la historia es abrumadora Intentar entender cómo hicieron para construir este lugar en este lugar Lo que deben haber buscado la planicie a esta altura Porque mis amigos, estamos arriba de una montaña Rodeados de montañas A tal punto que uno entiende que está escondido entre las montañas Pensar en el tiempo de desarrollo Pensar en la fuerza humana para su construcción El desnivel del terreno para la agricultura El nivel del terreno para la ganadería El comprender que quizás era un lugar de paso Para quienes iban de la capital del imperio, Cusco, para otro lado El abandono que sufrió en plena invasión española El olvido absoluto Al punto de quedar perdida Todos sus tesoros enterrados Y aunque parezca loco Gente que quedó cuidando el lugar Sí, claro Porque cuando el 24 de julio de 1911 El explorador americano Hiram Bingham Llegó por primera vez a Machu Picchu En el lugar había dos familias viviendo Y cuidando el legado Que al año siguiente Fuera usurpado Y todavía no devuelto Al pueblo peruano Mirar el Huayna Picchu Que fuera testigo de todas estas historias Y ver lo imponente que es Y envidiar un poco A los que no sufren vértigo Como yo Que pueden subir y contemplar las vistas desde ese punto Recorro el lugar Y entiendo que cada uno Se lleva una experiencia distinta Que cada uno lo siente diferente Para algunos Son solo piedras olvidadas Para otros Estas piedras tienen vida Y te cuentan lo frágil Que terminamos siendo Por más imponente que hayamos sido Ya casi para terminar Y con lo que te voy a contar Me voy a exponer un poco Porque estuve en varios lugares sagrados En diferentes países Pero te aseguro que la energía que sentí Al momento de mirar por última vez El Huayna Picchu y a Machu Picchu Levantando mis brazos Así como abrazando el lugar No la sentí jamás En la vida Quizás parezca exagerado Pero conecté con este lugar Como nunca había conectado con otro Me llevo el más grato recuerdo De mi visita a Machu Picchu En este nuevo cumpleaños Que voy a atesorar Para toda mi vida La salida chicos Una experiencia increíble Las imágenes no le van a hacer nunca justicia A esta historia Hacelo Si tenés ganas de hacerlo No lo dudes Vas a ver videos No es lo mismo Tenés que estar acá Tenés que experimentarlo Te llena loco La verdad que me quedé con una energía increíble Después de una caminata De una hora Es lo que tardamos en bajar Y gracias a los amigos chilenos Que nos prestaron Para el recorrido El palito La verdad que vino bárbaro La verdad que está bueno Yo lo iba a subir caminando Y lo iba a bajar caminando Pero me crucé con alguien Que me dijo Che, escuchá Parece que es un poco mucho Subir y bajar caminando Dependiendo del estado físico de cada uno Más allá de que uno entre Está entrenado El escalecido es distinto Podés subir escalera Y es largo el tema de escalera Y uno camina bastante Adentro de Machu Picchu La verdad que Tampoco tenía mucho tiempo Como para poder jugar en hacerlo Y ver Y en caso de qué onda No tenía tiempo Los tiempos estaban medio justos Porque yo me tenía que volar Queda tu decisión La bajada está buenísima Y es para hacerlo Hacelo Y si estás entre nadie Querés subirlo Subió también Había mucha gente Que nos cruzamos subiendo Así que Eso es lo único que te puedo decir Para cerrar ya Este video Y ahora sí Lo cerramos acá El final 2 De esta historia Desde El pueblo Machu Picchu Como es la historia De este lugar Gracias por la compañía Mi nombre es Mauro Esto es Mauro Indestino Lleno de mosquitos Sí Pero cerramos Terrible Los mosquitos Tráigan repelente Porque está acá El repelente Se suscriben Ya saben La casa que tienen que hacer Ya lo saben Nos encontramos En el próximo video Chau 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 Chau